Kate Middleton vistió un abrigo azul real para la celebración de la coronación del rey Carlos de Inglaterra en Escocia, un look muy diferente a la túnica formal que lució para la ceremonia de coronación de Carlos en Londres el 6 de mayo. A diferencia del rey Carlos, la reina Camilla y el príncipe Guillermo, que vistieron togas ceremoniales para las festividades en Edimburgo el miércoles, la princesa de Gales, de 41 años, lució un abrigo reciclado de Catherine Walker, un sombrero a juego de Philip Triss y un collar gargantilla de perlas de la colección de joyas de la difunta reina Isabel. La princesa Kate, conocida como duquesa de Rousey durante su estancia en Escocia, no vistió toga porque Carlos, de 74 años, Camilla, de 75, y Guillermo, de 41, forman parte de la Orden del Cardo, la más alta orden de caballería de Escocia. Antes de la ceremonia, Kate desfiló en la comitiva real con Guillermo, que lucía su uniforme número uno de las Fuerzas Aéreas Reales, el fajín de la jarretera con el Jorge Menor, las alas de la RAF y cuatro medallas, por el jubileo de oro, el jubileo de diamante, el jubileo de platino y la coronación, además del manto y el collar de la muy antigua y muy noble Orden del Cardo. Según el sitio web de la familia real, el rey Carlos es soberano de la Orden, y, los nombramientos hechos para la Orden son enteramente su regalo personal, en reconocimiento a hombres y mujeres que han ocupado cargos públicos o han contribuido significativamente a la vida nacional. Además de los 16 caballeros y damas del Cardo, también fueron nombrados caballeros reales del Cardo la reina Camilla, el príncipe Guillermo y la hermana del rey Carlos, la princesa Ana. Para la coronación del rey Carlos y la reina Camilla en mayo, la princesa Kate llegó a la abadía de Westminster luciendo el manto de la Real Orden Victoriana que reflejaba su condición de dama Gran Cruz de la Real Orden Victoriana. La difunta reina nombró a su nieta política dama Gran Cruz de la Real Orden Victoriana, el rango más alto posible, en 2019, y la noticia se produjo en el octavo aniversario de boda de Kate y Guillermo. La Real Orden Victoriana fue creada por la reina Victoria en 1896 para poder reconocer a personas que la ayudaron o la representaron. A petición de los reyes Carlos y Camilla, Kate y Guillermo vistieron túnicas y mantos formales para la histórica ocasión. Bajo la toga ceremonial, Kate lució un vestido de Alexander McQueen responsable de su vestido de novia de 2011 que encrepé de seda color marfil con lingotes de plata y bordados de hilo con motivos de rosas, cardos, narcisos y tréboles para representar las cuatro naciones del Reino Unido. La princesa Kate también lució un tocado floral plateado. El tocado de Yes Calitex Alexander McQueen llevaba lingotes de plata, cristales e hilos plateados con bordados de hojas tridimensionales, e incluso se hizo una versión en miniatura para su hija, la princesa Charlotte, de ocho años.